Un programa basado en mi realidad política arriba en nuestro país. Utópico Nam al día. Presenta para el MFK, Movimiento Futuro por Show, y su líder, Gerard Schotter. Sintonicé, ya más, nueve horas para diez horas de anoche. Ya uéves, ocho horas para nueve horas de anoche. Y ya sabrá, ocho horas para nueve horas de anoche. Aquí nabó más noventa y nueve, y mitad firme. Pueblo, un feliz anoche. Danke para permitirnos drenta den vosso casa, auto, off, den vos cuna de trabou. Un día más, un programa preparado para el contenido de lo cual habéis interesado de política. Último día en aquí, preparado especialmente para vosso. Awe, un programa, caminda, no nos lo toco un par y punto. Y dime, lo cual está aconteciendo y lo cual te vaya a acontecer. Dicomita, bisese, pues obra, nos, ta, anticipa y acaba, lo cual, Ta, na caminda, sea como reunión en público, off, como tópico en, co tabai, bira, noticia. Pese, ta, proibi, palúbita. Quanto cosa contese, den pasado, off, coi acaba, a bira, historia. Pero para mí, con los drenta, den tema, den, di awe, preparado especialmente para vosso, E punto, den, di contacto, cu, nos programa. E celular, pa, manda, mensaje de texto, 518-24-58. E celular, pa, manda, mensaje de texto, 518-24-58. E BB-PIN de MFK, cu, ta, 265-FB-1-X-T-B. Nos adres electrónico, cu, ta, info, at MFK.an. Nos adres electrónico, cualquier sugerencia, tópico de programa, Cu, lobozán, que sugerir, cualquier problema, cu, ta, vislumbrando, na, corso, Of, cu, botanje, cu, ta, tópico, cu, mestre, wardu, trata, Of, pa, pia, den, proibi, paludita, info. MFK.an. Por si, ki nos, atrebez, je canal di MFK, Mo tabai na youstream.tv Slash channel Slash Schotter Gerrit, tega na otro. E te repite, youstream.tv Slash channel Slash Schotter Gerrit. Of, pa, da, bijna nos cuente na ni Facebook, Pa, da, bijna facebook.com Slash Schotter Gerrit. O, pa, drenda, den, botanje, el logo di Live TV, Bota, klek, ribadje, I, bo, por, wa, que programma, aquí, tambe, audiovisual. Of, pa, da, bijna facebook.com Slash Movimento Futuro Corsou Pegano, otro. Nos cuente di Twitter, Caminda, bo, po, que daña comunicado Por ejemplo, ahue, tres comunicado E comunicado, aquí, por ejemplo, Si bota arriba nos cuente di Twitter, Bota, follow nos Automaticamente, bota aña E informaciona, aquí, Na momento, con nos tweet, bota aña E informacion, aquí, junto cu Lujo y detalles. Bota, tratan, con un dado momento, To mantenebo al día Di topiconan, Con todo caso, NFK Of, un dinos, Ta, Comunicana, Pueblo, Y a través de Emedionan Social, aquí, Digital, Nostra, Comunicana, Abo. Tambe, un carta, Cu, Pec Pisas, Asaka, Awe, Atardi, De vina, E renión, Den Comisión Central, Bota, Bota, Tingo, Di Justicia, Tambe, Por ejemplo, Si bota arriba nos Twitter account, Bota aña, Saki, Automaticamente, Mandar, Na bo, Cuenta, Nostra, Tweet, Pavo, Si, Ora, Nos Tweet, Automaticamente, Bota aña, Que, Nos Cuenta, Di Twitter, Ta, Apple Start, Gerritschota, Pegano, Otro, Y te vuelvo a repetir, Nos Cuenta, Di Twitter, Ta, Apple Start, Gerritschota, Nos Cuenta, Di Instagram, Apple Start, Gerritschota, Y te repiti, Instagram, Apple Start, Gerritschota, Y manera, Tu costumbre, Cabe, El programa, Aquí, De hora, Nanti, Merdía, Mañan, Lo, Ta, Digitalmente, Di upload, Pasina, Nesun, Conosco, Cele, Live, Awe, Por, Ripiti, Por, Guake, Mañan, Y están, Que, Que, Ripiti, Le, Por, Ripiti, Any Time, Passobra, Etta, Online, Y, Bopo, Riegan, Aje, Libremente, Bota, Bota, Baina, YouTube.com, Bota, Search, Gerritschota, Pegano, Otro, Bota, Drenda, De, Nos Kanal, I, Bota, Turnos, Programa, Digitalmente, Anglia, Reunion, Que, Abre, Y, Aje, 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 Tópico, Florida, Y, Nos, Ngo, Bisa, Xonan, Desarroyanan, Pueblo, Dikossobu, Está, Escuchando, E, Programa, Proibible, Pelo, Bidade, Awe, Jamar, 3, De, 2013, Aje, Nosa, Queda, Babu, Cap, Astonish, De, Manena, De, Bisa, In, 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 Sorprendi, Que, Presentación, Que, Gobierno, Tabatín, Ten, Parlamento, Got, Mierno, Gobierno, Ayer, A, Admiti, Que, For, De, 2002, Experto, Nang, Amtenar, Nang, Gobierno, Ta, Na, Altura, Que, No, 24, Por, Cento, Población, Na, Cachau, Tin, Problema, Dentado. E, Tampoco, Repetir, Ayer, De, Apresentación, Que, Gobierno, Aduna, Parlamento, Promeco, Ronda, De, Primeira, Tanda, A, Comisar, Por, Cierto, Xonan, Confirmar, Nostra, Bebe, 4, 5, De, Febrüario, 2003, Nostra, Bebe, Aua, De, Lovers, Durante, Nos, Programa, De, Proibir, Panu, Da, Aue, Maia, Constancha, O, Certificacion, De, Aua, Aqui, De, Lovers, Da, Garantizar, Que, Etim, Zero, Miligram, De, Contenido, De, Florida, In Florida, Den, Aua, De, Lovers, Da, Dono, Slavo. Goberno, A, Admiti, Ayer, De, A, Renéon, Público, Llamar, DOR, Di, Fraxion, Di, AMFK, Over, Di, Tópico, Di, Florida, Cota, Wardo, Inca, Den, Nos, Aua, Codberano, Admiti, Que 94%, De, Nosso, Poblazion, Na, Cossau, Tin, Problema, Dental, Di, Qual? 30%, Di, 94%, Tão, Mucha, Chonan, Pan, Analisar, Um, Rato, E, Nang, Abisa, E, Datos, Na, Aqui, Pa, Validar, Pa, Kiko, Comester, Aumentar, E, Doces, Di, Florida, Den, Aua, Aue, For, De, 0.5, Miligram, Na, Um, Do, Seren, Mas, Alto, E, Se, Especificamente, O, Do, Bisa, Que, O, Gobierno, Ta, Considerar, Que, Mester, Subi, E, Do, Seren, Pec, Den, Cada, Liter, Que, Da, O, Produz, Do, Di, Aqua, Lacto, Pa, Sobra, 94%, De, Pueblo, Tin, Problema, Cunan, Cuido, Dental, Bambac, Den, Tempo, Pro, Ibi, Pal, Uita, 27 de anuali 2013, E, Actual, Gobierno, Adrenta, Del Parlamento, Adonar, Bink, Un Proyecto, De Lei, Que, Lama, Seguro, Medico, Básico, E, Ordenanza, Aki, Aki, A Pasa, Den, Oranam, Lat, Dian, Noche, Hore, Leia, Acaba, De Passa, Coalición, Junto, Gu, De Funto, A Pasa, Un Mochon, Camina, Nanga, Indica, Na Gobierna, Cu, Dentro, De Tres Luna, Nanga, Tinko, Pinback, Parlamento, Cu, Un Lei, Cu, Te Repara, Fallo, Nan, Cu, Nada, Constata, E, Día, Que, Nada, Pasa, Leia, Pa, Promevia, Aki, Tres Luna, Me, Setiu, Repara, Xong, Patu, Re, Fallo, Un, Motivo, Nan, Principal, Pueblo, Kuta, Escucha, Famía, Kuta, Escuchando, Tabatata, Panosa, Vota, Contra, Cu, E, Actual, Gobierno, Asaka, Cuido, Dental, Ibrel, Fordi, E, Lei, Concepto, Conosco, Conoscer, Aim, Passa, Dós, Mil, Dós, Cawordo, Preparar, Dordi, Senhora, Iacinta, Constancia, E, Su, Equipo, E, Cu, Finalmente, Abai, Ser, Social, Economista, Rat, I, També, Rat, Fanat, Vis, Pa, Consejo, Despesa, Bin, Tumpamente, Gobierno, Presidente, Disserte, Sun, Kukira, Bira, Prime Minister, I, Bira, Prime Minister, Di, Gabinete, Interino, I, Aguanta, E, Proyecto, Di, Lei, Nunca, No, Asali, Denos, Tempo, Finalmente, Leia, Llega, Pero, Ora, Llega, Parlamento, Elega, Denso, Versión, Novo, E, Actual, Gobierno, Asaka, Cuido, Dental, Cubre, Fori, Denpa, Kete, Anto, War, Mitahasi, Abo, Pueblo, Un, Pregunta, Anto, Nostra, Bairabri, Nostlinhan, Aue, Noci, Un, Diz, Aki, Pa, Nostende, Dibo, Cu, Comporta, Cu, Un, Gobierno, Bringando, Pa, Subi, E, Dosis, Di, Florida, Den, Awa, Considerando, Cu, Florida, Ta, Curar, Ta, Remediar, E, Porcentaje, Alto, Di, Pueblo, Coutin, Problema, Cus, Cu, Dental, Cordabón, Gobierno, Ayer, A, Indica, Na, Parlamento, Cout, To, Llama, Sigumi, Nosa, Corta, E, Comentario, Di, Gobierno, Yira, Su, Experto, Nan, Cua, Indica, E, Noventa, Quatro, Porcento, Nos, Tinha, Tipe, Mitahua, Nos, Técnico, Nan, Por, Reproduci, E, Lo, Kual, Agordo, Papiá, Hierra, Me, Inta, Di, Parti, Gobierno, E, Experto, Nan, Pa, Abou, Me, Escucha, Com, Antabizabu, Cuden, Rapport, Di, 2002, A, Constatá, Cun, Noventa, Quatro, Porcento, Di, País, Nos, Pueblo, Tim, Problema, Cus, Cuidado, Dentato, Antoria, Pregunta, Aqui, Tanase, Si, Botin, Cinquenta, Un, Anha, Da, Tira, Florida, Den, Agua, Na, Momento, Que, Bo, Da, Produci, Le, Antopabu, Pueblo, Bebele, For, De, Cranchi, Un, Agua, Co, Florida, Florida, No, Ela, Si, So, Trabo, Ela, Ayudabu, Pa, Sobra, Na, De, Sese, Dos, Ora, A, Decidi, Co, Tabuta, Florida, Passina, Por, Iuda, Pueblo, Atender, Co, Problema, Di, Carries, Na, Dos, Mil, Dos, Ora, Bo, Constatá, Co, Noventa, Por, Cento, Di, Bo, País, Po, Pueblo, Tim, Problema, Co, Cu, Da, Dental, Florida, No, Funciona, Toc, Antore, E, Medida, E, Medida, Precauxão, E, Medida, Di, Soluxão, Segume, Meseta, Otro, Of, No, Cris, Meseta, Ieuz, Co, Dia, Pintisete, Januari, Co, Pasei, Na, Dos, Mil, Estres, Co, Pierro, Mesela, Bisabu, Bo, Sa, E, Porcentaje, A, Te, Reporte, Ki, Di, Dos, Do, Ta, E, Porcentaje, Ta, Sina, Alto, Di, Mi, Poblaxion, Co, Ti, Necessidad, Di, Bisita, A, Dentista, Co, Bo, Sa, Kiko, Ta, Hop, Importante, Si, Di, Verdad, Mi, Ta, Cuida, Mi, Pueblo, Cu, Denso, Seguro, Medico, Et, In, Backing, Pa, Bai, Dentista, Et, In, De, Pa, Bai, Atender, Su, Dentadura, Et, In, De, Pa, Bai, Bisita, Dentista, Pa, Sobra, Si, Nos, Analisar, E, Discusión, Di, A, Di, Di, Go, Biarno, Que, Validad, Pa, Que, Tincu, Inca, Doces, Florida, Den, Producción, Di, Agua, Ta, Pa, Motivo, Cu, 94%, Di, Pueblo, Na, 2002, Ta, Indicativo, Que, Tin, Problema, Co, Secuído, Dental, E, Cu, 30%, Di, 94%, Mucha, Xo, Nan, Nos, Mucha, 30%, Ok, E, Sobrar, 64%, Ta, Rende, Andi, Adulto, E, Adulto, Anto, Embes, Di, Cu, Atual, Goberno, Ta, Ruz, Informa, Xo, Aki, White, Man, E, Manester, Sintai, Iera, Den, Parlamento, Ta, Ruz, Informa, Xo, Aki, Pesá, Cu, Pemotivo, E, E, Ta, Duna, A, Bu, I, Bo, Família, Completo, E, Cuido, Dentale, Como, Backing, Den, Bo, Seguro, Médico, No, Ela, Sa, Que, Ela, Sa, Xo, Nan, Pueblo, Ela, Saca, E, Cuido, Dental, I, For, Seguro, Médico, Ando, De, Paso, Eta, Uze, Cifras, Na, Aki, Pabizavo, Cota, I, Dez, Pemotivo, Aki, Me, Tinko, Segui, Inca, Doces, De, Florida, Den, Awa, Anto, De, Paso, Me, Tinko, Subie, Paso, E, 0.5, Miligram, Nota, Asi, Bom, Efecto, Shonan, Gabinete, Sjota, Na, 22 de mar, 2012, Atuma, Un, Desi, Shon, Cota, Baja, E, Dosis, Di, Florida, Di, 1.5, Miligram, Ten, 0.5, Miligram, Ten, Cada, Liter, Di, Awa, Nos, Intension, Tabatata, Si, Ele, Cero, Gedei, Aduna, Menestra, Constancia, Un, Consejo, Pa, No, Baile, Naceru, Ainda, Iduna, Nang, Espacio, Pa, Namporacio, Onderuk, Caminda, Ku, Determinar, Ku, Tu, Kass, Na, Korsou, No, Suficient, Excesso, Ku, Produkto, Nang, Ku, Conte, Ne, Florida, I, Ku, E, Or, Numa, Nos, Tum, Un, Posicion, Si, Ta, Baile, Tena, Zero, Miligram, Si, Of, No, Pero, Se, Ilon, If, Que, Onderuk, Lo, Indica, Paso, Shonan, Pueblo, Tin, Mas, O, Menos, Setenta, Mil, Kass, Com, Meter, De, Agua, Maginabo, Sita, Mil, Kass, Tin, Necesidad, De, Florida, E, Pregunta, Ta, Di, Con, Sesenta, Inueve, Mil, Kass, Tin, Cujanya, Florida, Den, Su, Awa, Siendo, Que, Onderuk, Indicabu, Cuta, Mil, Kass, So, Tin, Necesidad, Dije, Tore, Comun, Gobiano, Responsable, Bonota, Suministra, Bo, Pueblo, Trawans, Un, Cos, Que, Notan, Altura, Dije, Si, Awe, Láganos, Honesto, Co, Otro, Si, Awe, Botan, Nido, Di, Florida, Ten, Un, Tapasobra, E, Discusión, Aqui, Alanta, Si, Ame, Aneza, Di, Florida, Aim, Passa, Ore, Grupo, Anti, Florida, A, Acerca, Gobierno, Que, Precupación, Di, Florida, Tu, Kino, Sazi, Abre, Porta, Escucha, Na, Pide, Audiencia, Escucha, Nan, Comprende, Untiqui, Mas, E, Problemática, Pero, Awe, Como, Parlamentario, Cu, Mas, Tempo, Pa, Analizá, Turnos, Legislacionan, Turnos, Manejonan, Turnos, Leinan, A, Bien, Resulta, Cu, Florida, De, Exceso, Ta, Convertis, Um, Den, Un, Veneno, Democurva, Florida, De, Exceso, Ta, Dunabu, Osteoporosis, Florida, De, Exceso, Por, Dunabu, Cáncer, Florida, De, Exceso, Por, Dunabu, Mas, Hopi, Efecto, Non, Secundario, Negativo, Florida, Den, Exceso, Xo, Nang, Amitas, Keiro, Mi, Djende, Dos, Of, Tres, Bia, Padilla, Cu, Tan, Pasta, Cu, Tin, Florida, Nos, Na, Koshow, Come, Yam, Nos, Come, Batata, Dushi, Nan, Tur, Tin, Florida, A, Roo, Tin, Florida, Si, Juice, Tin, Florida, Vegetal, Nang, Fruta, Nan, Tin, E, Pregunta, Ta, Nos, Tin, Tanhando, Di, Mas, Florida, De, Nos, Kurpa, Na, Momento, Ko, Nost, Bebe, Awa, For, Di, Aqua, Electra, Off, Mi, Kurpa, Tin, Necessidade, Di, Florida, Anto, Xo, Nan, Nos, Que, Que, Ondra, Juk, Acaba, Kiko, Te, Resultado, Anto, Pa, A, Mi, Sabo, Si, Mi, Ti, Interessar, Di, A, Florida, De, Kurpa, Si, Of, No, Pa, Sobra, Mi, Derecho, Nan, Fundamental, Derecho, Nan, Humano, Ta, Indica, Claramente, Baudi, Diferente, Articulo, Nan, Kibo, No, Por, Suministrar, Un, Rende, Un, Remedi, De, Acaso, Ki, Un, Químico, Sin, Keta, Altura, Mestera, Ha, Si, On, Zook, Mestera, Cabele, Mestera, Presentele, Na, Gobierno, Pa, Un, Desišon, Final, A, Wardo, Tumá, Paciele, Serro, Anto, Si, Ti, Mil, Kaz, Of, Cinco, Gen, Kaz, Of, Doze, Mil, Kaz, Kutin, Ita, Priva, Di, Produkto, Nan, Ku, Contenido, Di, Florida, Tra, Un, Campaña, Di, Ka, Kamin, Da, Informa, Com, Nan, Podrenta, Ku, Produto, Nan, Kutin, Contenido, Di, Florida, Pero, No, Je, Manera, Aki, Anto, De, Passo, E, Cos, Mas, Importante, Ku, Nosa, Senhala, De, Entera, Renion, Ta, E, Go, Gobierno, Actual, Tana, Altura, Ku, No, 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 24%, Unta, Mitad, Di, Nos, Poblaxon, Unta, 60%, Di, Nos, Poblaxon, Unta, 70%, Nos, Sonan, Riba, 90%, 94%, Di, Nos, Poblaxon, Tin, Problema, Co, Cuido, Dental, Anto, Bota, Puntra, Bom, Mesno, Como, Porta, Na, Altura, Di, Tipo, Di, Informaxon, Anto, Bota, Saca, Fordi, E, Seguro, Medico, Equido, Dental, Ta, Manera, Bo, Sa, Kiko, Ta, Perjudica, E, Pueblo, Anto, Pamalu, Bota, Saca, Solusión, Fordi, Die, Paquete, Que, Bota, Vai, Implementar, Anto, A, E, No, Chi, Nos, Que, Tende, Dibo, Que, Bota, In, Justo, Cudembo, Seguro, Medico, SVB, Seguro, Comece, Rabira, Seguro, General, Es, Un, Básico, Comece, Tim, Comece, No, Ta, Anya, Comece, I, Bo, Famía, Me, Tim, Derecho, De, Tim, Acceso, Ne, Cuido, Dental, Através, Dibo, Seguro, Ja, Websau, Otro, Maian, Cinco, Di, Septembre, Ti, Un, Renión, Público, Yama, Riba, E, Ley, Di, Seguro, Medico, Básico, Co, Gobierno, Nunca, Mas, E, Gobierno, Actual, A, Bimpapia, Dije, Den, Parlamento, I, Nos, Abri, Lí, Nang, Un, Ocho, Nueve, Nueve, Siete, A, Botanha, Está, Justo, Co, Algo, Conoça, Po, Somi, També, Sá, Or, Ma, Ordo, Informa, A, Iera, Dó, Di, Experto, Nand, Di, Gobierno, Co, Tuma, Nand, Tempo, Pa, Explica, Nos, In, Nos, Escucha, Noventa, Quanto, Por, Pueblo, Tem, Problema, Co, Su, Cu, Cuidado, Dental, 30%, Ta, Mucha, Nang, Conforme, Un, Raport, Di, Dos, Mil, Dos, Nos, Nos, Nerece, Di, Aña, De, Nos, Seguro, Médico, Cuidado, Dental, Paso, Seguro, Nos, Pueblo, Taba, Yendo, Dentista, E, Pa, Falta, Que, No, Atender, Co, Cuido, Pa, Falta, Financiero, Seguro, Nost, Opta, Par, Anker, Gente, Em, Vez, Di, Cuida, Gente, Xonan, Ami, Tas, Keiro, Dos, Pa, Tres, Bia, Pa, Dia, Anto, Ami, Ta, Aña, Buraco, De, Mi, Majinabu, Mi, Tas, Keiro, Mi, Gente, Nan, Dos, Bia, Pa, Dres, Pia, Badia, Pero, Mi, Buraco, Toch, Mi, Ta, Baid, Dentista, I, Ta, Poco, Bia, Ma, Baid, Dentista, De, Un, Aña, Con, Abisami, No, Tim, Buraco, Pa, Yena, Bo, Ta, Majinabu, Sun, Ku, No, Por, Paga, Equido, Dental, Que, Ta, Opta, Ta, Opta, Pa, Ran, Que, Gente, Anto, Inan, Tabata, Tin, Otro, Porcentaje, Ku, Gobierno, Yera, Su, Experto, Nan, An, Informanos, Ku, Diez, Cinco, Ba, Vinti, Porcento, Di, Nos, Pueblo, No, Tin, Gente, Pan, Pomor, De, New, Apple, Anto, Na, Uzele, Pa, Explicanos, Co, Importante, Ta, Pe, Florida, Que, Da, De, Agua, Dunan, Desplicación, Co, Si, Florida, Disparse, E, Porcentaje, Di, Hende, An, Sin, Gente, Lo, Aumenta, No, Xonan, E, Porcentaje, Ta, Alto, Pa, Sobra, Nos, Nota, Dunando, Po, Problema, General, Grandi, Cuido, Dental, Si, Abota, Quere, Cu, Pa, 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 Cu, Pa, Cu, Ante, Lo, Justo, Ta, Dunale, Co, Su, Seguro, Medico, Basico, Ta, Dunale, Accesso, Pedentista, Através, Di, Su, Cart, Di, As, Bi, Ta, Logico, Co, Bo, Ten, Que, De, Le, Toch, Of, Tem, Minster, Ami, Como, Gobierno, De, Se, Da, Lo, Coal, Milo, Obta, Pe, Pero, Ma, Obta, Pe, Pe, Ba, E, Concepto, Di, Di, Seguro, Medico, Básico, General, Que, No, Estaba, Da, Trata, Tabata, Inclui, Bril, Co, Dentista, Awe, Que, Da, Di, Noventi, Cuatro, Porcento, Destemer, E, Lei, Mese, Tinha, Dentista, Co, Abo, Abo, Pueblo, E, Bo, Família, Por, Visitar, Dentista, Pa, Bo, Cuida, Bo, Dentador, Non, Pa, Bo, Bebe, Abo, Co, Florida, No, Pa, Bo, Visitar, Dentista, Pa, Bo, Atender, Co, Cu, Dental, Transparencia, Transparencia, Te, Saque, Ta, Transparencia, Ora, Pa, Motivo, Di, Florida, Bo, Ta, Bin, Esplicami, C, Cifras, Ta, Ta, Di, Lei, Bo, Ta, Que, Cifras, Aqui, Pa, Demostra, Pueblo, Ta, Con, Erra, Su, Situa, Di, Su, Cuido, Dentaltá, Anto, Cu, Bo, Ta, Respetta, Istimando, Bo, Pueblo, Bo, Ta, Donele, E, Lei, Caminda, Da, Inclui, Su, Bishita, Pa, Dentista, Cubri, Dor, Di, 997, Nostra, Passa, Epida, Bo, Sancho, E, Particamina, Ante, Informa, E, Porcentaje, Nostine, Pan, Dado, Mento, Bo, Sancho, Mês, Por, Escucha, Pesnan, Con, Avol, E, Renión Público, Ayer, Tacom, Sorprendente, Tava, Tata, Informaçón, Cu, Experto, Nande, Goberno, Cu, Ministra, Pidi, Pan, Nos, Un, Presentación, Prómed, Cu, Primeira Tanda, Abre, Si, Posan, Daclar, Indicami, Para nos, Laga, Pasere, Escucha. Manera, Bostan, Por, Corda, Na, Anja, Noventa e Tres, Noventa e Quatro, Nos, Ejecuta, Un, Invesigación, Salud, Con, Salud, Cor, Salud, Of, Well, Curious, Health, Study, E, Bu, Aqui, Tini, Postan, Por, Tine, E, Publicado, Anja, De, Esnebio, Noventa e Seis, Over, De, Salud, Oral, Assalio, Foco, Trinta, Punto, Cinco, Por, Cento, População, Adulto, Trinta, Por, Cento, Só, Tintur, Nang, Gendera, Trinta, Punto, Cinco, Por, Cento, Tintur, Nang, Gendera, Dres, 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 Un, Por, Cento, Dres, Dres, Por, Cento, Nang, Cando, Candidata, Grande, No? Dres, E, Seinan, 20%, Nisikere, Nang, Tintur, Protaser, Anto, Si, Boak, E, Funcionalidad, Anto, Como, Nang, 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 Piti, Se, Nang, 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 El Grupo A tiene más riesgo para que haya problemas de salud oral, ni tampoco tiene protección, ni tampoco tiene problemas con la funcionalidad de la gente. No puedo masticar, no puedo comer. Entonces, naturalmente, entonces, hay una relación entre la salud oral, si puedo comer, entonces, malestar en el crónico, otra malestar en el conocimiento del cuerpo. Entonces, no sé, en el curso, voy a decir, también, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, que en el tiempo ya, por lo menos, 10% de los adultos están en suco, entre 20 y 30% están en presión, etc. Que no sé, no sé, no sé, no sé, entonces, hay una relación entre la salud oral. Bueno, después de 1996, en el año 2002, se producía otro estudio. A base de riesgo de salud, no se hace un riesgo específico, tanto como el riesgo de salud. Nosotros nos ayudamos en detalle para que precisamente se pueda parar en verdad con la salud oral. Bueno, riesgo no está peor. No sé, casi el 94% de los adultos están en necesidad mayor, cuidado dental. Casi la mitad están en necesidad de higiene, gente, porque están en caries. En el DMF-T, en el santo cuadro con el papá, hay un DMF-T para mí. Un 7, ahora no están en nada, en el barco 3.5, ahora están en por lo menos un miligrán por litro de agua. El DMF-T para mí, en el barco 3.5, ahora están en 9.19. Entonces, más del 30% de muchos están en gente con nuestra llena. 18... Seanan, vamos bien acurado, en el Parti, Caminda, Rapport 2002, un estudio específico de nuestra situación, nuestra salud oral. Repetimos. No, 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 no. Casi el 94% de nosotros adultos están en problemas con la cuidad dental. Pero, con el 50% de nosotros están en caries. Entonces, con el 50% de nosotros, en la Florida, en el año 62. Entonces, ¿cuál es el que me sabe que está más florida en mi profesor? No, Seanan. Con el profesor de un seguro médico, para un dentista, para un trabajo, para un aspera, para una falta de 100, nuestra preferencia a nuestra gente. La reforma, reforma y más reforma. Tiene un miembro del Parlamento, aquí, 50 en la chinesa, de 37 mil florín. ¿Tú dices a beber? ¿Cómo? ¿Mas de todo el curso de la chinesa? De un restaurante chinesa de Santa María. Tú rende, tengo bien, sé que je, bien atendé, over de costanco, tengo sosodé. Bo tengo bien papia, cualí, babá. Sí. Papiando de corrupción. Papiando de transparency international. Rapportes salidosos, una pasada. Gobierno que papia, net, net, nada, over de coqui. Uh-uh. Aquí no hay que analizar entre nuestros países. Caminamos sin deficiencia. Una no está fuerte. ¿Reforma? Ni un ladrón de asiento no, no que tende palabra reforma. Palabra mala, coita. No hay que dominar el escenario que aminda de la democracia actual, de la política actual. Túrcó está mal. ¿Quién es un miembro del Parlamento, 50 en la chinesa, de 37 mil florín? ¿Cómo te pagas? ¿Quién es un favor de la comunidad aquí que va a llegar a un extremo de este tipo de debene de un restaurante? ¿Tú trit? ¿Tú come? Sí. ¿Tú no? ¿Información que te ha 30 años todo el día? ¿Tú qué tipo de gobierno nos tiene? ¿Un gobierno de traición? ¿Un gobierno que, en vez de aguacar, lo cual está pago, lo cual está buen bienestar? ¿No? ¿Tú papi ovo de Florida? ¿Tú te aporta aquí? ¿2002, 94% de los países tienen necesidad de atender con su cuidado dental? ¿Entonces, en el 2002, 40 años de la gente florida con agua? ¿Entonces, ¿tú tienes una misera más florida? ¿Tú? ¿Tú, en el año 62, está en el 94%, después de 40 años de florida con agua, el porcentaje llega a los 12%. ¿Entonces me te avisaba, verdad, es solución a los remédios de Florida? ¿No eso no? 4,8, 997. ¿Vos seguro médico? ¿No me sentí? ¿Es carociado de asunto? ¿Tú paga? ¿Vos visita? ¿Segue dentista? ¿Llama? ¿Ya web, sovó, te reunión pública? ¿Renión? ¿Quién es el pueblo también? ¿Puedo escucha? ¿Cuido dental? ¿Ebrel? en esta forma parte de un paquete pago familia si bota paga prima voy a merecer un paquete voy a merecer algo que sirva de verdad no problema ah no, ahora no sé que hay problema más grande que nosotros para evitar gasto gobierno de inquietud hay un mes atendido ¿te sientes intención? si te sientes intención entonces explica a nosotros justo para la guía para sobra es un problema demasiado grande gobierno con repercusión financiera es muy grande yo no reforma para que haya gobierno está bien reforma para que haya un gobierno que está preocupado para lo cual el problema es real reforma para ministra no queda cambio cada dos en una o seis en una reforma para que de verdad es problema de enseñanza para llegar a solución satisfactorio para ame para abo para nos familia para unan con la camina y generación con la camina reforma para nos evitar que personas con este poder personal siguen mejor sienten para llenar de deseo propio de deseo personal deseo que no incluye abo en la agenda lo cual abe nos propone está visitando barrio está en una reunión en casa en barrio camina no está activando todo el día más y más líder que está colectando firma firma y más firma pero no se repara que hay cierta persona que forma parte de la coalición que sale con rabia atacar reforma lo imaginaba no tiene una zumbia con este paquete especial que tiene que reforma no está basado para brainstorm como pueblo no está basado para colectar sostén para nos rechazar eso que nos tiene ave el cual que nos tiene aquí ave sonan nos tiene constancia que no funciona no nos tiene constancia nos tiene constancia nos tiene bebeis que no funciona 30 ministros aguardo cambiá por 10 octubre 2010 cuatro parlamentarios de último diez dos luna acue asiento de una organización política va con visando con un pueblo que no está baiduna pueblo bienestar si estás sin aquí el bienestar de un país que conoce que esta miseria bien tú estás más duro que economía aquí economía está pará lo cual está sozó de está para sobra et cinco sozó de nada extraordinario no está sozó de nada un proyecto manera sambil no lo repiti para próximos días no no lo repiti está loco invertir de un país cada tres luna seis luna está cambio un primer ministro yo en de último nueve luna nos conoce tres primer ministro tres vos aquí se indica que nos tenemos una democracia frágil que nos democracia tan valía hasta pará aquí te aquí Transparency International su láganos upload para pueblo de Corzó com esa lez el report es largo 250 páginas pero te verdad de lo cual nos tiene fuerte y lo cual nos tiene swag y onda nos tiene mejora si y en partido político y en líder político está papel de corrupción mafia pero ninguno puede abrir buque de partido ninguno no puede abrir buque de partido no está reta no está reta abrir buque de partido y entregar cifras en CRANCHI no publicar nada del Corán CRANCHI Consejo Supremo Electoral hay que entregar cifras después eso habita y duna Consejo Supremo Electoral su report final aceita lo cual la ley de financiamiento de partido político está bien eso nada otro el report de Transparency International también está bien lo mismo para el acuerdo constatar y no solamente ese acuerdo constatar ahora constatar ¿Hobby más tanto cos political partners key weaknesses transparency is very weak politicians are not required to make any information on their finances publicly available te para aquí the regulation of party finances contains important loopholes no sin el loophole de los le financiamiento de partido no si tienes más cosas tienes más cosas pero tienes recomendación eso no entonces pasa dos en aquella puerta que te conocí y el gobierno actual no papi nada quieto ahora decidí llamar una comisión central con manera haces para explicar qué intención su gobierno tiene no está interesado de atender qué report aquí of la la tu reconsejo de un lachi de olvido justicia hay también hay un comisión central sobre justicia cifras de astronómico atraco brutal atraco de arma roba de auto joy right diferente tópico un report extenso ministro de justicia que te más a mandar report para parlamento no está aplaudiendo eso pero un gobierno que te no presenta un programa de gober razón ministro de justicia di et un report et un plan cab arriba mesa es un de 2010 2014 es un de ex ministro will nos está a sumir pero nosotros tendemos gente papia nosotros tendemos a presentar report y bisa que saque este report con tu word cargador de e coalición actual para nosotros pas plan en el papel de implementación real puede indiferencia está bueno para no sabe dónde guidelines están para si no está punto para plan para un que referir en plan inventando cosas para ni de documento eso es poco tiempo de política si me contaba como llegué bati un gobierno mita que un amplo ribet tópico de que es bandera me se habló saca 30 argumentos negativos que bandera me se habló entonces siguiente día del parlamento con el abuelo de Mardugá y gente con bat y era parte de coalición de defender siguiente día parlamentario saca 45 argumentos para Kiko y bandera si me se habló 45 argumentos en el año 2002 2003 no me corre un stage en sala de parlamento de Antillas en Eilansrat me estaba de 28 29 entonces me observa me escucha me atende me papi de historia de antes política de antes cuánto cosas suceder de 60 70 80 día introducir ABB día introducir OBEI ministro de finanzas con helicóptero para pueblos no lincé suceso no bo pasado bo historia camina decisión jurídico económico político está afectado entonces ahora no no manera para bringe le no manera para don opresión allí está pasa está pasa arriba así ley de seguro médico básico abrido pasado 27 de anuario abrido la ley no está bueno hasta ahí pensionado no rende con 30 35 pagas no servicio para la comunidad aquí entonces hay por la con más prima para menos cuidado médico montaña botan injusto just que poble xong cua trapa bocaba to awe abopotei e forza laboral coa bai nos delante ta sina nos te pagas nan bec cu ley nan retroactivo cu tabai que siendo nostru sa cu nan entrada baja nan momento cu na renta de status de pensionado claro en de grande nan tin cu rabia ante rabia con os tur incluyendo son con vota contra claro to pas un ant fer wacht con o sta si mucho más pero no no esta impotente ante un gobierno de traición que no obstante esta escucha esta tiende esa que costa robes esta dal vai esta trapa vai guture consecuenci nan comportin to ah we 3 di september 2013 te inda el gobierno actual nota tin edesencia dimostra sumez cara den parlamento indicando ta qua ta baita e modalidad con anda bere para paso no se llamo renión público a oyen satelita con esa papia quente kiko tin kus so so de kiko bon sonan tan sonyo bosanta drum bosanta bosanta trajando bosano saco bosan crea un sistema social de nos comunidade cot time bomb social co anytime tab explota o bosan a kere que saco de carson de pueblo tem espacio pa siguin kaman den je no no tem espacio anto bota crea un situasyon social co tabai explota e tabai explota medida nang y mas medida nang co or tu ma medida nang ta prepara pa or tu ma contra empleado publico na ma bint adverti fe 5 luna pasa o no jeff lunes te indicando que gobierno tabai kita loan trade e gobierno tabai kita vacancie e gobierno tabai kita si tabai kita opicos demotivar mi non sa bota adverti apuntra empleado publico nan kusi nan tin vakbond nan kuta representan di verdad pa sobra nan sa non sa duna na e documento ata ki et ta na caminda pero no obstante sei wada afraxion ke gobierno aktual kasi tum burla ante pueblo su cara kubota gañele 17 januar 2013 kubota vai inverti 270 mil fresco ten so ekonomia anto ta resulta ave ku ane te cava falta tres luna mas pa nos jama 2013 a yo anto pueblo na ueta nada de 270 mil florim fresco ku ex minister eme si na tanto ministra kambia ku ni nombro bonta korda martina been there and gone staja den e coalishon den partida di pueblo soberano bo po kore staja va bir amene staja kore kore bira ministra bota solicitar bota bira ministra tres luna tiende godadura seis lunas kore tinte tres lunas seis lunas nove lunas no 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 te burla no te burla te verdad te proibib pa luvida quanto hende aguardo insultar despues kone tab minister dame quanto hende si et kokit acordami ne pelicula suku mark gone in sixty seconds si botatei minister anto desue bota gone in sixty seconds bon pelicula kore kame artista e gai gone in sixty seconds e autonan si bon angelina jolita de undinan pero e gai te protagonista principal anyway pueblo Nicholas kate shonan nos de un paiz no caminda abo no tin garantia kentavai gobernavo no abo tin garantia e quent koli shonan ki tink kaba skoje bo pro me minister et gobernavo quater aña skoje bo parlamentari in pa zona pa distrito nos tink bing un cos no bo reforma shonan basta cortamento di asiento kentavai ladron di asiento di pare kiko kiko elahasi para un dado mento bopo ripar kiko berdat poeblodas utras 257 voto that's it a mini dia mi akumisade en politika mi debuta tako 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 mil tre cik tako tako broma pero ora bo gusta politika pero politika nota gustavo gone in sixty second tambe gone anto poeblos soberano real con non tamaz partido nos mister nos mister unifica si pero no que tipo tienen aqui no 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 familia pueblo volge cos bong sino hende kuta traja pe paiz progresa no hende kuta papi di tur tipo di cos anto ora llega pencha be pa alcha tan nan te corrupto nan mas grandi de nos paiz tira tur dia co corrupto co mafia co chanan la corso bong dino di baileu ba buscana mafia aqui di mafia bobo cumpra parlamentario bobo cumpra minister bobo birra minister tres luna seis luna co chan un processo bobo tumba gobierno bobo forma tur tipo di colision man bo che basta bota move poder financiero co bobo move poder financiero resolver n kina problema bot a baila mane boke se se co t hende co avisa a tu tempo bot an bisa bay mayan basta bo papi idioma co nan oreya gusta escucha at tan te suman co ave te gobernando bo cerrando negoci nasera amstel nasera continantel meling nasera fábrica de zeta e margarina de oro nasera dca awoke nasera da e anker asi nada tem ma comprender tres compradope da e ma comprender que prome co jaluna que si ta tin interesse real bo para hasta po para bai ho berup que faixement e evitar faixement de da e anto sion do star tiñen cos pero bo me se ta preocupa realmente de verdad sinceramente de corazon que 350 te adonan bo me se ta preocupa co economía de corso bo me se ta preocupa co tur lo cual en todo caso ave da bo deber como gober pero no fro hajo mucho y ese está lamentado pa sobra de un gobierno de traición bono por ver mucho ver con algo así turcos pa queda na poder y ahora aquí sin te guarda quien tabira es seis ministros de enseñanza cultura y deporte te di una pleita que también es 17 gone 60 60 60 seconds Recuerda, reforma, esta es la única manera para parar y pagar la bandería en el país. Feliz Amén. Feliz Amén. Feliz Amén.